El disco de la vida de Lucra, en el día de hoy, nuestro invitado eligió cuatro canciones que marca momentos muy especiales de su vida y vamos a descubrir por qué. Así que, Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. ¿Y el video? Jim Iswood de Gorilas. Bueno, es muy fin. Tengo que aprender inglés todavía un poco. No, pero bastante bien, ¿eh? Escuchame, ¿por qué en tu vida? ¿A dónde te lleva esta canción? Este tema me lleva a creo que cuando tengo cinco años, tipo, y ponía a mis juguetitos. A tener una banda. Yo tengo muchas bandas. Y mis primeras bandas es la banda que me armé con mis juguetitos cuando era muy chico, porque cuando estaba solo en casa ponía ahí los programas que pasaban tema, ¿viste? Y, bueno, en ese momento estaba Gorilas y ahí los conocí. Y, de hecho, el primer... No, mirá esa foto. Mirá esa foto. ¡Eh! Mirá a Lucrita. Era muy lindo el chiquitito. El Facundito. ¿Qué me pasó? No te iba a preguntar qué te acordás de ahí porque eras muy, muy, muy chiquitito, pero ¿qué te acordás de la infancia? No me acordás ni cómo aguantarme el medio, seguramente. Sí, claro, totalmente. Eso seguro. ¿Cómo era tu infancia? No, muy linda. Siempre ahí con la familia. Tipo, tenía ahí mis amiguitos de barrio. Bueno, a esa edad se conocía a mi mejor amigo, que es ahora mi productor. Pero, bueno, uno siempre lo recuerda como con esa melancolía, esos recuerdos tan viejos, pero sí, hermoso. No me puedo quejar, la verdad. Qué lindo, amigo, qué lindo. Estamos conociendo la vida de Lucra a través de sus canciones, así que vamos al próximo tema, por favor. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, portando hacia el color. Toco y me voy de la Versuit. ¡Combia! Está con toda. Fah, ¿a dónde te lleva esta? Y este me lleva también a, bueno, a un poquitito más grande de lo que... de lo que vimos recién, porque mi familia siempre fue bastante rockera, ¿viste? Muy rockera tu familia, ¿no? Sí, siempre me gustó mucho, bueno, la Versuit, Calamaro, eso, ¿viste? Y a mí, de las bandas, de las primeras bandas así nacionales que me gustó fue la Versuit. Es más, ahora en los micro de gira, cada vez que volvemos, siempre terminamos poniendo todos los temas de la Versuit, así que, obvio, es al día de hoy un honor para mí haber colaborado con una banda que me acompañó toda mi vida. Y siempre la idea, ¿fue cuarteto o teniendo esta influencia del rock fue una opción en algún momento? ¿Cómo? En tu vida, digo, cuando decidiste cantar, ¿siempre fue el cuarteto? Porque, digo, habiendo tenido tanta influencia de rock en tu casa con tus papás, ¿lo pensaste o no? Lo que me gusta mucho del cuarteto es que siento que puedo poner todo lo que en algún momento me gustó, me gusta, lo puedo poner ahí porque puedo poner en un tema cuarteto guitarras eléctricas, puedo meter vientos, me encantan las baladas, entonces siento que tiene mucho de todo eso que me gusta. Sí, resiste todo. Entonces, obviamente que le agarré el gustito y es lo que más disfruto hacer. Hermoso, hermoso. El próximo tema del disco de la vida de Lucra, Adibrenke, está oficiado porque zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil, está acá. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico, seguro y 100% efectivo. ¡Qué temor! ¡Fuck! ¡Qué temor! Live Forever de Oasis. Usted te va a emocionar, te te va a emocionar mal, ¿eh? ¿Por qué, amigo? Me encanta. Bueno, de hecho, lo tengo tatuado. Lo tatuado, claro. Tengo tatuado Live Forever. No sé, es un tema que siempre... Oh, para, para. Soy muy sensible, ¿por qué soy así? Pero bueno, es un tema que me acompañó siempre, tipo, en momentos donde lo necesitaba y bueno, también siempre, por mucho tiempo, también fuimos yo y mi guitarra contra el mundo, ¿viste? Entonces, este tema siempre me gustó tocarlo para sentirme mejor. Vos sabés, Facu, que hoy cuando leía tu dati, me acordaba de la vez pasada que charlábamos y recién dijiste una frase que hasta a mí me emocionó, que tiene que ver con... Éramos mi guitarra y yo contra el mundo. Vos tenés 23 años. Estás por hacer dos Luna Park, que no podemos ni venderlos porque están llenos, o sea, ya está. Y a mí lo que me emociona cuando veo tu historia y te conozco a vos con esa energía y esa luz que tenés, que te escuché que cuando agarraste tu primera guitarra, dijiste, yo sé que voy a hacer algo grande con esto. Sí. Digo... No era un capricho al final, porque también estuve una semana ahí, pinchándole a mi vieja, no, yo quiero la guitarra, quiero la guitarra, viste, pero bueno, al final, al final salió bien la compra y la guitarra. ¿Y por qué sentiste muchas veces que eras tu guitarra y vos contra el mundo? Y porque sos generalmente con muchas cosas, o sea, para lo bueno, sí suelo, me encanta compartirlo, viste, pero para todas las experiencias, tipo, a lo mejor no tan buenas, siempre soy muy cerrado y siempre me lo guardé, viste, entonces, tipo, cuando todo se lo cuento a ella, viste, entonces, sí, siempre fui guay, soy mi guitarra contra el mundo. Uy, boludo. No, no quería cobrar, boludo. Mirá, te olvidaste. ¿Ya preparaste el panelito ahí? No te lo vamos a cobrar, yo voy a agarrar uno para mí. Son culiados. A mí me emocionó, no sé por qué, porque yo no tengo ni... Guitarra, pero a mí me emocionó, ¿qué crees que te dé? A mí me emocionó, lo veo acá, está bueno, dice esto, todos tenemos igual, una guitarra que a veces es un amigo, es una persona. Sí, más vale. Bueno, no tengo pañuelito, voy a llorar sin problema, ya está. Mirá, sacate tranquilo a los mocos, que por suerte tenemos auspiciado el próximo tema. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, Como un loco, es necesario que mañana se hace. Bicho de ciudad de los tíos vos, por el gran Ciro. Porque este es el último tema del disco de tu vida. ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¡Qué temón de todo! ¡Qué bandaza, qué todo! ¿Qué disco de la vida espectacular que armaste? Un buen gusto espectacular. Sí, me gusta. Y bueno, es que son todos temas que para mí tienen como toda esa carga, ¿viste? ¿Viste? Sentimental. Y bueno, al día de hoy creo que lo que mejor me llevo de este tema es que será la vida que siempre nos feo un poco y que, bueno, nos encandila siempre con lo que está por venir. Yo creo que me quedo con esa frase por ahora del tema. Y es un temazo, culiado. ¡Qué loco! Primero que te voy haciendo fuerza por no emocionarte, te van con muerte. No, no, para nada. Es que justo estoy aguantándome un eruto. Sí, justo, justo. Era eso, era eso. Sí, sí. Pero me encanta ver que alguien que... Lo único que a mí me gusta cuando entrevistamos a la gente acá es encontrar esa otra parte. Y nunca es casual que alguien que mueve el alma de millones de personas, digo, tu disco es el más escuchado a nivel mundial. O sea, no hay más que eso. Que a vos la música te mueva tanto. Porque podemos hablar de lo que sea. Ahora, por ejemplo, nos pusimos a hablar de las canciones. Me siento medio fantino igual con todo lo que estoy diciendo. Pero nos pusimos a hablar de las canciones y enseguida como que se te abre una cosa de... Sí, sí, obvio. Pero es que, bueno, yo creo que también uno tiene que tener esa sensibilidad como para... Para después hacer los temas, para todo. Y bueno, yo soy un gran amante de la música. Y bueno, la verdad que al día de hoy estoy muy agradecido de poder elaborar de esto, de que la gente, tipo, de acompañar a la gente y que también la gente me acompaña a mí. Por supuesto. Creo que lo más lindo es sentirse acompañado siempre, así que me pone muy feliz. Es más fuerte que yo, necesito venderlo, por más que ya no haya más tickets. Pero el 3, 2 y 3 de marzo en el Luna Park, lo que ya tiene sus entradas. Aguanten, aguanten porque va a estar espectacular. Y nuestro humilde regalo de Noche al Dente para Lucra, aquí, el disco de tu vida. Tira la piola, el otro lado, el otro lado. Tira la piola y... Rompa, 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 qué suerte. A ver, a ver. Grosso disco. Es una propuesta. Está buenísimo. A esa cámara le pueden mostrar. Tiene todo, ¿eh? Tiene todo. No nos privamos de nada. Qué bien. No, sí, olvidate que el regalo que me dieron el otro día, ahí me di cuenta que no se privaron en hacerme que un culo. ¿Qué te digo? Con mi primer amor, la de los padrinos mágicos. Sí, es verdad.